Era el 6 de marzo de 1987 y Ramón Andino, un rostro familiar para millones de argentinos, bien digo, millones de argentinos, a través de este canal, Canal 13, y a través de este mismo programa, la realidad nos dejaba. Uno de los pocos periodistas en la televisión argentina que supo ganarse en todo el territorio del país el afecto de su público. Fue el 6 de marzo de 1987, ayer sus familiares y amigos lo recordaron con una misa en la iglesia Santa Julia, en el barrio de Caballito, y nosotros, tanto como ustedes, quisimos recordarlo, abriendo el programa con su recuerdo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas tardes. Esa nota dolorosa, trágica, triste, de esta semana de trabajo que hoy comienza, y va a ser el recuerdo de Ramón. Pero lamentablemente, la realidad nos golpeó a todos. Usted sabe a qué nos referimos. Una serie de hechos trágicos se fueron desencadenando y creando una tristeza general, un escepticismo general. De cualquier manera, nosotros sabemos que estamos en este lugar, que en este momento son la una de la tarde, que usted está en su casa con su familia, almorzando tal vez, y vamos a tratar de darle a todo este tipo de temas, en su mayoría trágicos, el mejor tratamiento. Hoy, lamentablemente, este programa no va a poder ser ameno, pero de cualquier manera lo vamos a informar. No sé, no sé, no sé, el negro jugaba. No se pudo haber muerto así. El negro estaba jugando, se murió jugando. Doctor Mario Fácil, usted es médico de guardia del Hospital Fernández. ¿Usted recibió aquí a la madre de Alberto Olmedo? Sí. ¿Con qué cuadro? La señora llegó acá con un paro cardiorrespiratorio. Se le hicieron las maniobras de reanimación que se hacen en todo paciente que viene con este tipo de cuadro. Y al no responder a las maniobras, se decretó en su fallecimiento a las 12.45. Aparentemente, el cuadro se inicia en el viaje que ella tiene de Aeroparque hasta acá. Se dirigía a Chacarita. Se dirigía a Chacarita y se descompensó en el camino del Aeroparque hacia acá. ¿La edad de la señora? 79 años. ¿Con quién vino hasta aquí? Con dos familiares. Uno de ellos dijo ser el hijo. Claro, hasta este momento está prácticamente todo claro, salvo un punto oscuro. El juez habla de muerte por accidente y, de acuerdo a la declaración de Nancy Herrera, como consecuencia de una imprudencia de Olmedo. El único punto oscuro, es decir, lo único que resta saber, aunque más no sea por curiosidad, por qué Alberto Olmedo trepó a la baranda. En estos momentos, Nancy Herrera está llegando a Buenos Aires y seguramente es la única que tiene esa respuesta. Nosotros vamos a recordarlo a Olmedo, que en realidad filmó muchísimas películas, en una de sus producciones, El Hombre del Año. Aquí está. Señora, adelante, Carmela, no lo picará. No temas, señor. Mírala ahora. Eh, eh, teme uno. Me lo habían recomendado. Este producto se recomienda solo, señor. ¡Pupita! ¿Quién, quién? ¿Quién compra más? ¿Quién compra? ¿Quién? ¿Quién pesos el pena, papá? ¿Quién? 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 No, 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 no. Vamos, 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 a meterle. Vamos, vamos. Para, para. Muy bien, tras este emotivo y grato recuerdo de Olmedo en su salsa, haciéndonos reír, disfrutando de su humor, vamos a pasar ahora al plano deportivo y hablar de... Y aquí parte el hermano de Olmedo junto con el secretario privado rumbo a la comisaría 21. Vemos uno de los... ¿A mí me está? ¿Dónde está? Por favor, querés moverla. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ven y va. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Siguen llegando los familiares y las muestras de dolor. Realmente esta familia no comprende cómo puede pasar tanto dolor de repente. Y también como si todo esto fuera poco, sobre todo este golpe enorme de esas vueltas que tiene la vida, este golpe del destino, confirmamos también otra primicia y era que Nancy Herrera estaba embarazada. Esperaba un hijo de Alberto Olmedo. El gran pareja.